Tras la posibilidad que abrió el Presidente de la República de habilitar la apertura de los sitios con consumo de licor, la Administración Municipal de Sonzón se acoge a esta medida. Es de esta manera que desde el sábado 12 de septiembre, bares, discotecas y cantinas se les permitió la apertura, los cuales funcionarán en el horario de lunes a jueves hasta las 10 de la noche y de viernes a domingo hasta las 11 de la noche. Con respecto al municipio de Sonzón, el día de ayer se sostuvo una reunión con el gremio de cantineros. Básicamente el Secretario de Salud les puso al gremio qué tenían que cumplir para que se generara el protocolo, como lo es el tema del termómetro, el tema de la desinfección de los zapatos y tener, digamos, el alcohol, el amonio cuaternario y el gel antibacterial para que cumplieran, digamos, con estos elementos y poder aperturar. La idea es que el Secretario de Salud va a visitar cada uno de los establecimientos, se va a definir el aforo, ¿cierto?, de cuántas personas deben estar por establecimiento y posterior a eso ya, digamos, se les da la apertura a estos establecimientos. Está por definir, el gremio le envió una propuesta al señor alcalde para el horario, estamos pues por definirlo con el señor alcalde y prontamente entonces ya se sacará un decreto municipal que, digamos, reglamente, digamos, la apertura de estos establecimientos en el municipio de Sonzón. Asimismo, señalan las autoridades que, según aumenten o no los casos de COVID-19 en la localidad, se estarán tomando nuevas medidas restrictivas en Sonzón. Los entes territoriales deben de regular, dependiendo cómo sea el comportamiento. Ayer también eso fue una de las medidas y, digamos, de las proposiciones que se le hizo a todo el gremio de cantineros. La idea es que esto es un gana-gana, la idea es que tengamos un excelente comportamiento, pero no es que ahora, como bien lo sabe toda la comunidad, no se permite el tema de aglomeraciones, entonces el tema de bailes no está todavía, pues sigue prohibido. La idea es que usted vaya, si va acompañado se pueden sentar en una misma mesa, si van tres personas, si son de la misma familia o al mismo grupo, pero la idea es que siga siendo ese tema de distanciamiento, por eso es muy importante la visita del Secretario de Salud para que se defina el aforo en cada uno de los establecimientos. Y es que a medida que tengamos casos, se va comportando, digamos, o se van restringiendo, digamos, esas medidas en el comercio, ¿cierto?, en los horarios. La apertura de estos establecimientos se enmarca en la resolución 1569 del 7 de septiembre de 2020, donde el Gobierno Nacional habilitó la posibilidad de realizar planes piloto en la reapertura de establecimientos con consumo de bebidas embriagantes.